Música Escogido, cuide Dios en el amado Música En lugar de su celestial, su protección verdad Música Antes de las creaciones, el plan fue el sol Música Por su santa voluntad Música Escondida en Cristo estoy, nada me faltará Música Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Música Vivando en esta vida con gran seguridad Música Porque me he escogido mi Dios Música Me he escogido para el avanza de su gloria Música Por eso Señor me profesa Música 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 Y después de este mundo no me podrás odiar Y vuelvo en esta vida con gracia y grita Porque me escogí a ver yo Según sé yo el espíritu me ha dado Cuando me convienzo puse solo mi salvador Sé que el Señor me dio de mi reterra Escogí fue de Dios Escondido en Cristo estoy Y nada me faltará yo Y después de este mundo no puedo ganar Y nada me faltará yo Gracias por tu confianza me han dado señor Tú me diste la seguridad Hermanos míos acepto del evangelio Recibo el poder del Espíritu Santo Música Por la mañana yo deje de alabar Adiós que han sido es mi única esperanza Música Por la mañana ya no enfoca con el alma Y le suplica que beben su dulce carne Él los escucha pues nos ha votado Música Y nos alivia de cualquier quebrante Música Hasta su mano pobreza y fuerte Música Música Siendo su fascina con la dulce crack Música 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 Ayúdame Ay señor